Acerca de los ritos de pasaje. Esto no es ningún secreto que es una parte fundamental de tu vida, de tu desarrollo y de la línea entre el infante y el adulto, entre la niñez y la adultez. Y a pesar de que muchos no han entendido bien, y esa es la consecuencia de solamente tomar los videos y no ingresar al podcast, no venir a los seminarios, muchos entendieron desafortunadamente que el rito de pasaje se trata de viajar solo y ya. Y aunque eso es fascinante, es algo muy bueno, déjame decirte algo. Eso no es un rito de pasaje. No lo es. De hecho, los ritos de pasaje no van a ser algo placentero. El rito de pasaje es todo menos placentero. Es justo lo que has no querido hacer. ¿Por qué? Porque no es cómodo, porque quieres tu comodidad. Y eso es normal y está bien, no está mal. Pero no es un rito de pasaje. Entonces, cuidado con confundir o con esta confusión, porque me alarmó mucho que me han llegado varios mensajes, mensajes directos en mi TikTok, en Instagram, etc. O comentarios, en donde me dicen, Jerry, voy a hacer mi rito de pasaje, aquí está mi boleto de avión, etc. Y yo, no has entendido nada, no has comprendido nada. Es primero las enseñanzas de Masculinidad 2.0. Por eso va primero, tenemos una saga que viene y consta de Masculinidad 2.0, Seducción Alfa y Amante Supremo. Estas tres conforman esta saga. Y no por nada, no es casualidad, nada que es casualidad. El primer seminario es Masculinidad 2.0, porque de ahí, esas son las bases de tu masculinidad. Son las bases de todo lo que construyamos después. Entonces, de nada sirve que hagas cosas que parecen ser un rito de pasaje, sin ser un rito de pasaje. O sea, es fascinante. Entonces, ¿por qué no invertiste ese dinero que destinaste a tu viaje o el pretexto para el viaje? Porque muchos utilizan el rito de pasaje como un pretexto. Y no fuiste a un entorno controlado en donde te decimos exactamente qué tienes que hacer y las cosas que distinguen a un hombre de un niño. Entonces, lo que yo te recomiendo es que si esto te lo tomas en serio, inviertas en algo que sí te va a hacer cambiar la psique. Y eso no lo vas a obtener nada más así. Porque realmente viajar solo, cualquiera lo hace, eso es algo como, es normal. Como te digo, el rito de pasaje no es viajar solo. El rito de pasaje no significa eso. No, aunque viajes solo 100 veces, si no tienes la mentalidad necesaria, el mindset correcto, no es un rito de pasaje. Lo mismo lo que hagas, si no tienes la mentalidad correcta de lo que quieres extraer de esas enseñanzas o el por qué lo estás haciendo, no es un rito de pasaje. Entonces, esto es como un video para aclarar eso, como una brújula, para que entiendas que eso es un proceso que no puede saltarte en tu vida. Al menos si quieres reclamar tu masculinidad, que tanto ha estado ahí esperándote. Y que nuestra sociedad obviamente no empodera a los jóvenes para que se vuelvan adultos maduros. Y eso no es culpa de nadie, pero sí, y tanto consumo y tantas cosas. De hecho, la idea de viajar solo, etc., es una idea también que viene del consumo. No es que esté mal, no me malentiendas, pero es otra idea suave, otra idea deslactosada, descafeinada, de que eso te va a dar un poder que tienes que tú mismo construir y que no va a ser sencillo, que no va a ser fácil, que no va a ser de un día para el otro. Y que además necesitas mucho, mucho trabajo de introspección, de madurez y sobre todo de forjar a cero. Entonces, eso es muy importante que lo entiendas. No es un rito de pasaje, eso no es. ¿Qué sí es un rito de pasaje? Es lo que justo vemos en los seminarios que ya vienen principalmente en Más Comunidad 2.0. Después te enseñamos cómo funciona la atracción, la seducción, los pasos, cómo es el lenguaje no verbal de un alfa, cómo es la psique, cómo los cambios en la psique que tienen que suceder para ir del promedio al top tier, al top de la pirámide. Y luego de eso, no solamente son las habilidades sociales y calibración, sino además cómo convertirte ya en un hombre, en un amante supremo. Y eso es como todo el arco que hay que aprender en esta área de tus relaciones. Entonces, espero que esto lo tomes bien, que lo entiendas, lo dijeras. Y nos vemos este 14 de febrero en la Ciudad de México. Vamos a estar impartiendo ese seminario y toda la saga completa 14, 15 y 16 de febrero. Así que aquí abajo te dejo los links para que puedas inscribirte. Se está llenando muy, muy rápido y no podemos expandir el cupo. Ya ha pasado varias veces que hay gente que se queda afuera. Lo siento, pero premiamos la acción masiva. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida, tu mejor versión es mi visión, pasión, emoción, obsesión. Déjame un timestamp, una ventana de tiempo, entre comillas, qué es lo que más te llevas de valor aquí. Y comparte este video porque se necesita saber muy bien esto para no confundir a estos prehombres, a estos hombres que van a estar en la arena muy pronto. Y sé que tú serás uno de ellos. Así que nos vemos ahí. ¡Suscríbete al canal!